¿Qué es lo más importante que puede haber en nuestro país? Me parece que es lo más importante que puede haber en nuestro país. Los empresarios o, digamos, he visto también personalidades políticas también y personas de diferentes rubros, es tan importante comprometerse en el área ambiental, no solamente desde el punto de vista de su empresa, sino que nos dan un ejemplo clave del movimiento social sobre todo. Gracias a estas personas, gracias a las empresas, se puede ver, se puede hacer muchas cosas bonitas, ¿no? Empezando, digamos, con lo que ya hace un tiempo atrás se comentó, de hacer las obras por impuesto, ¿no? Trabajar las obras por impuesto para recuperación de hábitats naturales, no hay mejor obra que te puedas hacer.